¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a Kassel, comentando y esto es un nuevo vídeo en el canal Y como ya habéis visto por el título y por la miniatura, hoy os traigo el concurso más épico y grande hasta la fecha Que hemos tenido en el canal nunca, ya que, chicos, hoy vamos a sortear más de 300 euros en premios Así que, ahora que ya tengo vuestra atención, vamos parte por parte Como ya sabréis algunos de vosotros, sobre todo los que me sigáis en Twitter y en Instagram Sobre todo en Instagram, seguirme, que estoy subiendo fotos interesantes, muy bonitas Una cada dos días, más o menos, así que, por favor, seguirme, please, please Tanto Artic como yo nos hemos enfrentado a la construcción más grande que jamás habíamos hecho Tanto en Minecraft como en LEGO Worlds, dos de los juegos que hemos utilizado en el concurso de hoy Metrobacesa, empresa que promociona este concurso, nos retó tanto a Artic como a mí A que lleváramos a cabo la construcción de las dos torres, tanto en Minecraft como en LEGO Worlds Cosa que ya hemos realizado Una vez nosotros ha hecho este reto y una vez conseguido Nos dijeron que os retáramos a vosotros a que decorarais tanto el salón comedor como la terraza del ático Y que a los tres mejores de cada juego, es decir, a los tres mejores que lo hicieran en Minecraft Y a los tres mejores que lo hicieran en LEGO Worlds, les diéramos un premio Ahora os voy a hablar de los premios porque seguro que es lo primero que queréis que os cuente Carlos, ¿Cuáles son los premios? Pues chicos, como ya os he dicho, va a haber tres ganadores, tres en Minecraft y tres en LEGO Worlds Y os vamos a premiar con 50€ en cualquier plataforma digital de videojuegos que vosotros queráis Ya sea Steam, ya sea Play Store, la Store de Apple, la Windows Store para descargar cositas La Epic Store para, por ejemplo, que os compréis el pase de batalla del Fornite O lo que queráis 50€ para, como os digo, la plataforma digital que vosotros utilicéis Muchos una vez dichos en los premios os estaréis pensando ya en participar Así que ¿Cómo lo tengo que hacer, Carlos? ¿Cómo te mando las decoraciones que yo haga? Pues muy fácil, una vez participado tanto en Minecraft como en LEGO En el cual, en cualquiera de los dos que tú lo vayas a hacer Lo que tienes que hacer es sacar una foto al ático y al comedor Que son los que tú vas a decorar Y subirlo a Twitter con el hashtag PlayYourHouse Muy fácil, lo tendréis en la descripción también Por si no me entendéis las palabras que es normal Porque hablo inglés bastante mal, pero bueno Hashtag PlayYourHouse En pantalla sale aquí en grande también Aquí Aquí Una vez explicado un poco todo el concurso por encima Os voy a explicar con todos pelos y señales Como participar tanto en LEGO Worlds como en Minecraft Que por cierto, podéis participar en uno o en los dos Como vosotros veréis Sois totalmente libres En la descripción del vídeo vais a encontraros dos enlaces de descarga Uno para descargar el mapa de LEGO Worlds Y otro para descargar el mapa de Minecraft Pero bueno, ahora vamos a por lo que nos interesa Que es el LEGO Worlds Una vez descargado este archivo Que es un zip, un RAR Se llama concurso Carlos Castle Probablemente, no lo sé No sé cuál será el nombre definitivo Pero bueno, una vez descargado vosotros lo sabréis Lo que vais a hacer es coger este archivo Y llevarlo a la carpeta Roaming Que es donde suele estar el Minecraft Lo único que tenéis que hacer es ir al explorador de archivos Donde la carpeta de vuestro ordenador Y escribir porcentaje app data Porcentaje Y directamente os lleva a la carpeta Roaming Una vez que estamos allí Obviamente si tenéis instalado el LEGO Worlds Que es un juego de pago Tenéis que tenerlo comprado Tenéis que ir a la carpeta Warner Bros. Interactive Entertainment Madre mía que inglés más malo tengo Maldita sea Una vez hayáis visto que esta carpeta Efectivamente se encuentra aquí Lo único que tenéis que hacer es El archivo que habéis descargado Llevarlo a la carpeta Roaming Y descomprimirlo aquí Le dais a extraer aquí Y os saldrá probablemente Un mensaje como este Para que sustituyáis los archivos O para que mezcléis la carpeta Le dais a que sí a todo Y una vez esté ya extraído O hayáis fusionado las carpetas Ya cuando vayáis al LEGO Debería de apareceros el mapa Una vez abrimos el LEGO World Tenemos que darle a cargar partida Una vez tenemos cargada la partida Vamos a partida número 1 Que es en la cual nosotros Tanto yo como Artic Os hemos dejado el mapita Una vez cargada la partida Nos vamos a esta zona aquí Que se llama jugar al modo aislado Entramos Y como veis en esta plataforma Aquí en este extra plano Tenemos nuestra super casita Bueno nuestra super casita Nuestras dos torres Le damos doble clic Y ya nos va a llevar al edificio Que por cierto chicos Ahora os voy a enseñar un poco el edificio Porque es maldita mente increíble Venga vamos para allá Como veis empezamos cayendo desde el cielo Mirad que pedazo de construcción Hicimos Si es que esto es la leche A ver por favor Carlos Eeeh Aterriza una vez Vale chicos Ya estamos En el suelo Como veis hemos hecho dos super torres Que son super guays Que os digo Las de Minecraft son más altas Porque el Evo es mucho más difícil construir Pero es super épico Edificios super guays Con como veis Tienen aquí un subterráneo Donde aparcamos los cochecitos Y todo Pero bueno Lo importante es enseñaros Donde tenéis vosotros Que decorar Vale Vamos bien este coche Y bueno Vamos a ver Nos bajamos del coche Carlos por favor Dejemos de jugar Vamos a cualquiera de los dos edificios En mi caso voy a ir a este Al primero Entramos por recepción Aquí estarían los ascensores Cosas super guays Y lo que tenemos que hacer Es subir hasta la planta Número 8 Que por cierto Creo que esta es la 2 A ver La número 3 La número 4 Porque si nos pasamos Pues mal vamos Porque ya sabéis Que tenemos que ir al ático Que es donde tenemos que decorar Planta número 6 Que yo he ido Echando la cuenta Mientras os lo contaba Planta número 7 Y planta número 8 La del ático Como veis chicos Aquí tenemos los ascensores Obviamente Y tenemos que entrar En la primera puerta A la derecha Ya que esta es El edificio La casa del ático Aquí a mano derecha Tenemos la cocina Y aquí como veis chicos Tenemos un ejemplo De decoración Que yo he hecho Que por cierto Esto no debería estar aquí Lo he hecho yo antes Para explicaros un poco Como decorar Y he tenido que regrabarlo Porque soy un maldito parguela Y aquí tenemos la cocina Como veis bastante guay Podemos abrir los grifos Y todo Es un juego bastante agradecido Lego World Desde luego con el tema De decoración Así que se os pueden ocurrir Un montón de locuras Recordar que lo que tenéis que hacer Es decorar esto Vosotros lo tendréis vacío Esto es un ejemplo Le sacáis una capturita Que decorar ya Me imagino que los que jugáis A Lego World Ya lo sabéis Con tabulador abrimos Herramienta de descubrimiento Y aquí podéis colocar Pues lo que se os ocurra Yo por ejemplo Voy a colocar Pues no sé A ver aquí tenemos Construcciones ya hechas Pero no La idea sería construir Pues yo que sé Aquí en categorías Textiles para el hogar Por ejemplo Voy a poner yo aquí Una alfombra Porque creo Que podría quedar bien Pues colocamos ahí Una alfombra Podéis decorarlo Como vosotros Os imaginéis Una vez decorado Ya os digo Sacáis una capturita Subís por aquí A la terraza De nuestro ático Y decoráis también Esto Y esto Como vosotros queráis Podéis poner unas sillas Podéis poner una bola De discoteca Para hacer fiestas Aquí arriba No sé Lo que a vosotros Se os ocurra Y una vez decorado Esto también Le sacáis captura Y con el hashtag PlayYourHouse Nos lo mandáis Por Twitter Así que nada Esto es lo que habría que hacer En el mundo de Lego Por cierto Un mundo súper bonito Extra plano Y sobre todo Con dos pedazos de torres Que nos marcamos Yo y Artic Que madre mía Como imponen Para instalar el mapa En Minecraft Lo único que tenemos que hacer Es exactamente Lo mismo que hicimos Que en Lego World Vamos a ir a la carpeta Raming Con porcentaje App App Madre mía App data Porcentaje Vamos a ir a la carpeta .minecraft Y dentro de la carpeta .minecraft Vamos a dirigirnos A saves Y en saves Yo ya he puesto aquí El archivo que he descargado Que es el mapa Que se llama Concurso Arctic Le damos clic derecho Extraer aquí Y ya nos crea directamente La carpeta Que se llama Concurso Arctic Que es donde está Dentro el Minecraft Ahora solo habría El mapa Ahora solo habría que ir Al Minecraft Una vez instalado ya el mapa Vamos al Minecraft En la versión 1.12.2 Muy importante Yo tengo una con mods Pero bueno Es la 1.12.2 Vamos a un jugador Y aquí tendremos Un archivo Un mundo Que se llama Concurso Arctic Le damos a play Y automáticamente Nos llevará al mapita Como veis Aparecemos aquí En el medio de la carretera Con las dos pedazos de torres Que construimos en Minecraft Que ya visteis Probablemente en directos Que hemos estado construyendo Y cositas super guay Que ya os hemos ido filtrando Poco a poco Como veis Desde luego Las construcciones más grandes Que jamás hemos hecho En Minecraft Y lo único que tenéis que hacer Es entrar por aquí Mirad No vamos a hacerlo volando Vamos a entrar por la puerta Vamos a ir al ascensor Que como veis Aquí lo tenemos Y tenemos varios lugares Los que podéis visitar Podéis ir a la planta Al parking O podéis ir a la planta Uno Yo voy a ir al parking Para verlo Uh Mirad Ya estoy en el parking Aquí es donde se aparcan los coches Obviamente Es un parking Lo sé Vamos a ir a la planta B Que es la planta baja Vamos a ir Ah no La planta B es la Bueno La planta B Vamos a ir a la planta 4 Que serían otro tipo de edificios Que por cierto También falta un texture pack Si no esto se vería de otra manera Opciones Paquetes de recursos Creo que esto Ahí ya está Le damos a echo Por favor Carlos Carga de una vez Y no explotes Sería una cosa bastante interesante Señor Minecraft Esto no es cosa del mapa Es cosa del Minecraft Que ya sabéis que va como el culo ¿Veis? Ahora esto se ve mucho más bonito Vosotros Si tenéis el mapa Creo que va en el En el Creo que el mapa va en el En el archivo Pero bueno Si no tendréis también El enlace en la descripción Y subimos a la planta 20 Que es donde tenemos El El ático Entramos como hicimos en Lego En La primera puerta a la derecha Que es donde tenemos Nuestro ático Ático Y aquí tenemos El salón Que tenéis que decorar Yo esto es una cosa Que hemos hecho tanto Arctic como yo Vosotros ya os digo Lo tendréis vacío Lo decoráis Y le sacáis Una capturita Que yo ya se la acabo de sacar ¿Veis? Captura de pantalla guardada Y subís por las escaleras Vais a la terraza del ático Y hacéis lo mismo Lo decoráis Como vosotros queráis Apropiado Y le sacáis Una capturita Perfecto Ahí le tendríamos la capturita Y ya solo tendréis que ir A Twitter Que yo voy a sacar aquí Una pestaña Rápidamente Para que veáis Veáis como voy a poner el tweet Aunque no le voy a dar A finalizar A ver Vamos a cambiar la escena Perfecto Y aquí pues tenemos Twitter Lo único que tendréis Que sería pues Cargar las ¿Cómo se llama esto? Tienes que cargar las fotos Y con hashtag Play Our House Play your house Entonces Nosotros cuando Vayamos al hashtag Aquí Veremos todas las que ya se han subido Y las iremos viendo nosotros Y elegiremos A los ganadores Es Super Super sencillo Chicos Así que os animo A todos 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 A participar Pero Me ha salido aquí Willy Y nada chicos Yo creo que ya está todo explicado Es muy fácil Solo tenéis que descargar los mapas Instalarlos Decorar Tanto el salón comedor Como la terraza del ático Mandarnos las fotos Las capturitas De lo que hayáis decorado Por Twitter Con el hashtag Play your house Y nosotros El lunes 29 Anunciaremos Bueno El lunes 29 Es el último día Así que el martes El miércoles O jueves O cuando nos digan Ya los ganadores Lo anunciaremos En nuestras redes sociales Y le daremos Los premios A los ganadores Os animo a participar En los dos Yo estaré viendo Sobre todo las de Lego Y Articles De Minecraft Ya que yo me encargo Del concurso De Lego Worlds Y espero que participéis Todos 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 O por lo menos El máximo número posible Espero que os haya gustado Como os digo Mucha suerte a todos Un besito Un abrazo Chicos Castle Y nos vemos pronto En nuevos gameplays Adiós Chau 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 Chau